Puede ser del sacerdocio de Melquisedec, pero entraste tú y dices, no, tú eres del sacerdocio arónico, y si eres arónico, no sueñes con ser de Melquisedec, porque no es. Y si eres de Melquisedec, tranquilo, porque nadie te va a bajar al sacerdocio arónico, ¿ves? Entonces, desde luego, desarrolla una liga, porque los que tienen las posiciones más altas son los que están en el sacerdocio de Melquisedec, y los que tienen las posiciones más bajas son los que están en el sacerdocio arónico. Y por lo general, estos ministerios de sacerdocio los tienen los hombres. Las mujeres, dedíquense a fregar, y bueno, eso es lo que dice ahí, yo no. Y dedíquense a hacer su tarea a parir muchachos y atender a las otras esposas de su esposo, si se enferman, porque hay que atenderla para que el esposo esté contento y tranquilo, ¿verdad? Ahora, sí se le da el privilegio de pertenecer a una de las dos órdenes, pero, desde luego, para ello también se requiere otra cosa, y esa es la gran pregunta que le hace la gente, a veces me hace, oiga, estos son muchachitos que ustedes por ahí vestidos de pantalón negro y camisa blanca y colbata negra. ¿Quiénes son? Pues esos son, ya ahí sencillamente, parte de los iniciados dentro del gormonismo, donde a la edad de 12 años ya pueden pertenecer al movimiento arónico, y a la edad de 19 años ya pueden pertenecer al movimiento de Melquisedec. Por lo tanto, esos muchachitos, antes de los 19 años, aspiran ser del ministerio de Melquisedec, y por lo tanto, terminan la escuela superior y no van a la universidad, sino primero le dan dos años de servicio misionero a la iglesia mormona. Si no tienen 19 años, no pueden pertenecer a la orden de Melquisedec, por lo tanto, tienen que andar a pie. En el momento en que van desarrollándose y van desarrollando sus aspiraciones, de luego, le pueden dar una bicicleta o le pueden quitar finalmente un carrito pequeño para que entonces se puedan mover. La organización no los sostiene. Los tiene que sostener su familia o alguna persona mormón, que desde luego los hay muy millonarios, como por ejemplo el señor Mario, presidente de los hoteles Mario de toda la nación, que es mormón. Y desde luego, él, pues, como hombre millonario, oficia el que cantidad de jóvenes de estos puedan servir como misioneros por dos años. Y así sucesivamente hay mucha gente millonaria, rica, dentro del movimiento mormón que se dedica a esto. ¿Qué creen los mormones? Déjame ver si en diez minutitos yo puedo recoger parte de los que creen. Hoy no tocamos, no comparamos lo que ellos dicen con lo que la vida enseña, solo haremos el martes que viene. Pero ¿qué creen los mormones? Ellos creen en Dios, creen en Jesucristo. Creen que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Ellos creen que por la expiación de Cristo toda la humanidad será salva por la obediencia a las leyes y la ordenanza del Evangelio. Creen que los principios y ordenanzas primero del Evangelio son la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Note bien que los últimos dos fueron los procesos en el juego que José Smith desarrolló con su amigo, donde tú me bautizas a mí, yo te bautizo a mí, tú me impones las manos a mí, yo te las impongo a ti y ya tenemos el Espíritu Santo y seguimos para adelante. Por el otro lado, ellos creen que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía, por la imposición de manos de los que tienen autoridad, o sea no es de cualquiera, sino de los que tienen la autoridad para imponer las manos, para de esta manera declarar los ministros de predicación y proclamadores de las ordenanzas del Evangelio mormón. Número 6. Ellos creen en la misma organización que existió en la Iglesia Primitiva, lo único es que hacen una transpolación de también el orden arónico, del orden de la ley, por eso tienen sumos sacerdotes dentro de la jerarquía. Pero ellos creen en los cinco ministerios, ¿no? Creen en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio de los profetas, en el ministerio de los pastores, de los maestros y de los evangelistas. Ellos creen en el don de lenguas, creen en la profecía, creen en la revelación, creen en las visiones, creen en la sanidad divina, creen en la interpretación de lenguas, es decir, son también carismáticos. Por el otro lado, creen que la Biblia es la palabra de Dios, juntamente con el libro del mormón. Por el otro lado, ellos creen que en todo lo que Dios ha revelado, revela y seguirás revelando, es lo importante para la vida de fe, y eso es fundamental. O sea, ellos entienden que la revelación de Dios no termina, la revelación de Dios no se acaba. Por lo tanto, la palabra no es la última revelación. La última revelación es la revelación que mañana por la mañana se le ocurra al presidente de ellos decir. Por el otro lado, creen en la reunión literal de Israel y en la restauración de las diez tribus. Pero creen que la Nueva Jerusalén se construirá en el continente americano y que Cristo reinará en persona en los Estados Unidos y la tierra será renovada y recibirá la gloria del paraíso. Ellos afirman el privilegio de adorar al Dios Todopoderoso según los dictados de su conciencia y entienden que todos los hombres tienen el mismo privilegio y se les debe permitir también que puedan adorar como ellos así desean. Claro, creen en la libertad de culto, es lo que ellos quieren decir sobre esto. Ellos creen en la sujeción a los reyes, a los presidentes, a los legisladores y a los magistrados. Creen en obedecer y en obedecer y en obedecer y en mantener la ley, desde luego porque les torcieron el brazo. En 1896 finalmente les torcieron el brazo y es creen o te tienen que ir. Desde luego no se pueden ir de los Estados Unidos porque toda su teología radica en que la Nueva Jerusalén va a estar allí. Pues si lo sacan de allí, se acabó. Creen en la necesidad de ser honestos, de ser veraces, de ser castos, benévolos, virtuosos, en hacer el bien a todos los hombres, en hablar verdad, sobre todo en lo que Pablo estableció que en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que tengo en nombre, en esto debemos pensar. Pero para dejarnos a ustedes pensando con algo interesante, en el 1978 en su asamblea, mediante visión y mediante una revelación, por fin, por fin, se le permitió a los hombres de raza negra entrar al sacerdocio arónico dentro del movimiento. 1978. Hasta el 1978 se le negaba, se le negaba a las personas de raza negra pertenecer al movimiento sacerdotal dentro de los mormones. desde luego, se empezó a crear una conciencia en los Estados Unidos de que el mormonismo era racista, promovía una doctrina racista y desde luego, temiendo vivir las experiencias de finales del siglo XIX, se dieron cuenta que no se estaba jugando con esto y finalmente al sumo sacerdote, entonces por fin le vino la visión y dijo, sí, Dios me ha revelado, que también ahora ellos pueden entrar al sacerdocio.